Hola que tal aventureros del camino, como están? Yo soy Walner y pues hoy vamos a hablar un poco sobre lo que pasa con el Metropolitano acá en Retablo. Es una obra que ya lleva casi cuatro años y que la están entregando y nada que la entregan. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Siempre están haciendo pequeños arreglos, cositas, pero nada que lo ponen a funcionar. Esta es la pregunta y de eso se trata hoy nuestro video. Esto es Aventureros del camino. A ver aventureros, el nuevo tramo norte del Metropolitano que comprende 10.2 kilómetros de vía exclusiva y 18 estaciones que llegaban hasta Comas, pues debía estar listo en el 2020 y sin embargo pues vino la pandemia, retrasó su implementación y los plazos para agosto de 2022 que era donde se debía entregar, pues se empezaron a extender. Además, EMAPI, que es una entidad de la Municipal de Lima a cargo de la ampliación, pues también aprobó algunas variaciones. Pues pues ahí, que hacía una cosita, falta una cosita aquí, que falta otra cosita acá, que cojamos platica de por aquí, que cojamos platica de por acá. Y entonces se fue aplazando mes a mes porque hay que sacar la tajadita constantemente y hemos llegado y llegaron a 2022 y no se inauguró. Entonces hay muchas preguntas en el tintero, por ejemplo, si los pasajeros provenientes de Comas tendrán que hacer transbordo en la estación Naranjal o si van a seguir derecho para el centro y pues nada de esas cosas se han aclarado hasta ahora porque hay que esperar a ver qué dice en Fave Perú, que es la, ah, no, a ver qué dice Atu, que es la encargada pues del transporte y ver qué pasa. Porque en Fave, que es la encargada de revisar y de chequear el contrato, pues dice que hay que subsanar ciertas cosas, como zonas verdes, como por aquí, por allá, inclusive ya a estas alturas del paseo ya se han robado los separadores de la vía, ya han dañado algunas estructuras metálicas y pues, según dicen, dentro de dos meses van a tratar de que se inaugure por fin ese tramo del Metropolitano. Y también están esperando pues que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pues le ponga un poco más de empeño y entre las dos entidades y la municipalidad, pues se termine este trabajo. Es bastante complicado el estudio de los trabajos por toda esa problemática que hay ahí que ustedes conocen. Bueno, si llegaron hasta este punto del video, déjenos un like, aprieten la campanita, suscríbanse, que constantemente estamos subiendo cosas sobre nuestra vida cotidiana en Lima y pues también todo lo que hacemos de nuestras aventuras por esta hermosa ciudad y, ¿por qué no decirlo bien?, sus alrededores y el mundo. Así que ya lo saben, chau chau y nos vemos en una próxima. Y piensen, piensen que esta vida siempre trae sus bemoles y cuando se trata de política, pues corrupción y bemoles. Chau. Chau.